¡Hola! ¿Cómo tal? ¿Estále? ¡Uh! Somos esta mucha, you say we should go and get up ¡Uh! If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos ¡Uh! If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Si te doy un beso, ya estás a mi piel, dime